Los humanos tienen cinco sentidos que les ayudan a nascreír el mundo que los rodea. Estos cinco sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, influyen en la distorsión del planeta y solo pueden detectar una pequeña parte de lo que existe en la Tierra y en el espacio. Las personas no son conscientes de la creación plena de la Tierra porque sus sentidos se ven afectados por la distorsión, la fragmentación y la limitación. Al no haber crecido lo suficiente como para conectarse con el crecimiento del planeta. Tu mente, tus creencias ilusorias, tu estilo de vida artificial y tu incapacidad para conectarte entre sí pueden afectar negativamente el crecimiento de tus cinco sentidos. Las personas que viven cerca de la Tierra tienen más oportunidades de desarrollar sus sentidos. Esto se debe a que no todas las acciones y pensamientos mantienen su conexión con la Tierra. La gente en el mundo occidental trabaja para comprar alimentos y no tiene idea de cómo se crean o cómo la Tierra puede nutrirlos de forma natural. Intentar comprender los planetas, las galaxias y los universos es una tarea casi imposible para un ser humano porque sus cinco sentidos y su mente son muy limitados. La gente debería centrarse en el crecimiento y no en la limitación. La Tierra y el Cosmos les han otorgado grandes habilidades y capacidades para expandirse incluyendo su cuerpo físico, mente, sentimientos, energía y la capacidad de conectarse con los demás. Es el Cosmos. Cuando puedas conectarte con el Cosmos y permitir que la luz cósmica te elimine los desequilibrios obtendrás una comprensión completa de nuestra fuente y su creación. No lo obtendrás usando tu mente ni tus cinco sentidos pero la información entrará en todo tu ser y sabrás que es parte de tu verdadero yo. Esta verdad no se puede medir ni explicar científicamente pero es una forma de energía que llega a tu ser y puede ser transferida a otras personas y a la Tierra. La Tierra también sufre distorsión y también necesita aprovechar la luz cósmica para comprender su posición y propósito. Tu conexión con la verdad la apoyará en su camino hacia el crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!